Ovala en Solana, mi flor campesina Naceré en un mirazo, pues ahí temí A ti hoy dedico las frases de ajena Eres tú la bella mujer guaraní Admiro y murmuro los bellos paisajes Abapura, hey, hey, amame, uh Descorrí lugares de selva y aroma Vene, Valenzuela, la bella yujú Soy de otros lares, mi flor campesina Pero tanto admiro, neco en mí Te llevo en mi mente, flora Valenzuela Ovala en Solana, se pohaco eno Mi amor primero, mi primera flor Con todo mi amor y con toda mi alma Aquí yo te ofrendo, me haré esta canción Mi flor campesina, prenda de esta tierra Ajena, ajena y nerera, ajena y te pende Y antico bego, pere y me jare Y ahí coño llevaré, mi preciosa flor Este corazón que sufre por ti De ese campamín, de ese maera Te llevo en mi mente, flora Valenzuela Y ahí coño llevaré, mi amor Hacia el norte de un pedacito En aquella tierra de sociedad Allí se halla un jardincito Mi vagina por teruguay Tiene cantadas, mi dos amores Flor de esa humana me dejé A celebrar a esa amiga Tejera cuera en Noimba C Era delita, roca en vecina Demasiado, se fui a mí Y tú, bonita, su despertina Después llegó a bañarme Con mi francesca son las hermanas, jorí, jorí va a cuñata ahí Y tus oñitas con velos ananero, pictico, se maite ahí Y tus oñitas con velos ananero, pictico, se maite ahí Y tus oñitas con velos ananero, pictico, se maite ahí Cuyo Hortensia, tu Rosalina y tu Lanifas se lesená En cuyo pecho que era Petrona, cada momento hay tu agua Más historada de mis pensamientos y antes se ve la güera Y por la beba y ya pu' este vinero, me es que me hace maera Y por la beba y ya pu' este vinero, me es que me hace maera Y por la beba y ya pu' este vinero, me es que me hace maera Y por la beba y ya pu' este vinero, me es que me hace maera Y por la beba y ya pu' este vinero, me es que me hace maera Y por la beba y ya pu' este vinero, me es que me hace maera Y por la beba y ya pu' este vinero, me es que me hace maera Y por la beba y ya pu' este vinero, me es que me hace maera Y por la beba y ya pu' este vinero, me es que me hace maera ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Te seguiré! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!